En contacto con el doctor Ricardo Cortés, referente del área de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Doctor David Correa le saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, interesados en saber de qué se trata de que un banco de datos va a permitir conocer el esquema de vacunación de cada tucumano. Sí, es una noticia muy importante para toda la provincia porque nosotros cargábamos nominalmente en un banco de datos toda la vacuna que aplicaba el sistema público. En este momento, en estos días, venimos capacitando para que todos los privados carguen también en un banco de datos, cosa que vamos a tener todas las personas que se aplicaron vacunas en la provincia registradas. Y que es muy importante porque es algo nominal, que quiere decir que sabemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en mi caso de José Ricardo Cortés, recibió tales vacunas ingresando y consultando en un banco de datos. Es muy común que el adulto pierda el carnet, que por ahí se olvide de lo que se le aplicó. Entonces tenemos un registro permanente que nos permite realizar una consulta y también va a estar a disponibilidad de toda la comunidad. Y lo que nos faltaba era ingresar al sistema privado porque nosotros le brindamos vacunas para que haya más accesibilidad al privado, por ejemplo, a clínicas y sanatorias de algunos vacunatorios privados. Eso hace que ahora todo se va a impactar en una base única de datos y vamos a poder conocer coberturas de toda la provincia. Era algo que nos estaba faltando. Además, vamos a saber quién tiene el carnet completo o incompleto. Hasta podemos hacerle una llamada, avisarle que se acerque el agente sanitario, lo busque. Entonces esto es muy importante para el mejor funcionamiento porque el registro es fundamental. No solo aplicar la vacuna, sino tener el conocimiento de quién recibió la vacuna, pero ya en forma nominal. Es un seguimiento que nos pone en un sistema con un avance importante porque esto es lo que quieren conseguir todos los países, y las provincias y los países de todo el mundo que estén registrados hasta la población con las vacunas aplicadas y poder hacer una consulta permanente para mejorar las coberturas. Claro. Doctor, aunque parezca una obviedad, pero tener esta base de datos, ¿cuál es la importancia para el sistema de salud pública de la provincia? Y también, incluso, ¿cuál es la importancia para el ciudadano común? Sí, para la provincia es poder conocer el estado vacunal de cada persona de la provincia con nombre y apellido, cómo está el esquema de tal persona, de tal niño, de tal adolescente, de tal adulto, con respecto a todas las vacunas del calendario. Y después, también, por ejemplo, a las personas pueden ingresar, vamos a poner un link para eso, para que ingresen y vean su estado vacunal, donde también se le marca si está completo o incompleto. Entonces, es una herramienta fundamental de consulta, tanto para el Ministerio de Salud, como para toda la población, porque también evitamos aplicar más dosis. Cuando se pierde el carnet y dice, por ejemplo, estamos llevando a cabo también una vacunación con doble viral contra el sarampión. Sí. Entonces, pierde el carnet, no sabe, entonces es como que reiniciamos los esquemas. Con esta base de datos, ya no se van a perder los datos que se hacen en el sistema privado, que es lo que nos estaba faltando, y vamos a poder aplicar lo que corresponde, no repetir dosis innecesarias. Pero además, la persona, aunque pierda el carnet, puede rehacerlo también con esta base de datos. Así que es fundamental conocer, además hacemos cobertura, y tenemos estrategias que podemos ejecutar utilizando todos estos datos, pero ya de toda la población. No solo el que se vacuna en el sistema público también, sino en el privado, con las vacunas que nosotros le brindamos también a estos efectores, para que la población tenga accesibilidad a las mismas. Claro. Doctor, ¿cuándo calculan ustedes que van a tener un mapa lo más aproximado posible del escenario de vacunación en Tucumán? La foto que les diga y les muestra a ustedes cómo está la vacunación en nuestra provincia en relación justamente a la construcción de este banco de datos. Mire, nosotros estamos implementando toda esta estrategia de tener todo este banco de datos al día, y ya podemos saber cuántas vacunas se están aplicando día a día en los distintos grupos de riesgo de la provincia con respecto a antigripal. O sea, sabemos cuántos niños se han vacunado, cuántas personas gestantes, cuántas personas de riesgo, cuántos mayores de 65. O sea que es un día a día el conocer todos los datos a partir de este banco de datos y ahora sumado clínicas y sanatorios y vacunatorios privados, vamos a tener la totalidad de la población y una visión permanente de la realidad para delinear estrategias y tenemos que mejorar alguna cobertura de cualquiera de estos grupos de riesgo, por ejemplo, para darle, digamos, una situación actual. Claro. Doctor, en relación a otras provincias, y sobre todo pensando en las provincias del norte argentino, Tucumán es una de las primeras que aplica este tipo de... o construye este banco de datos. Mire, nosotros tenemos toda una historia donde hemos venido trabajando con el sector privado y ya tuvimos convenios y siempre la carga nominal de los datos de todas las personas que se vacunan fue un objetivo que tenemos nosotros o instrumentos legales, lo que sí se dio, digamos, es que ahora como estamos reestructurando todo por el tema de la pandemia y por el gran trabajo que se hizo con los datos en el tema de la vacunación contra COVID, esto nos llevó a una situación de tener ingresado prácticamente toda la población que se vacunó contra COVID. Y también exigencias de nación y querer ponernos en un nivel de excelencia que es lo que exige, que se está exigiendo en el mundo, que es un anhelo de todos. Nosotros le digo que tenemos un contacto con el sector privado muy fluido de hace muchos años y esto llevaría a concretar un compromiso porque ya hay un conocimiento que si no se cargan nominalmente las vacunas, todas las vacunas que nos envía Nación, no podemos brindarle a obras sociales que tienen vacunatorios o a las clínicas sanatorias, pero esto nos abre un panorama de estar en un mejor nivel porque conoceremos todas las vacunas que se aplican en todos los sectores y le digo que es un anhelo de todas las provincias, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido, como le digo, una comunicación fluida con todo el sector privado y eso estamos estimulando, viendo que cumplamos con todas las normativas, que todas las cosas que se realizan y las inmunizaciones sean muy bien organizadas y tener todo y esto le digo que realmente estamos siempre en un primer nivel y avanzada acá en la provincia, que es una situación que todos anhelan pero que tienen que trabajar mucho porque eso es lo que hicimos nosotros y además de que el sector privado también comprenda la importancia y colabore como lo está haciendo por concretar esta gran, digamos, meta que queríamos alcanzar y que ahora la estamos logrando. Bien, doctor. Muchísimas gracias por contarnos todo esto en el B12. Que tenga buen día. Gracias. Muy amable. Buen día.